Un momento de poema, por favor, en que sea. Están haciendo... Critican a la cumbia y después todos los chetes van a bailar a Vicentico. ¿Qué queramos? ¡Caretas! Hoy en el Rincón de las Palabras... Ya, ya. Con las teclas... No, teclas no, las cuerdas de Leo Tomasoni y las cuerdas vocales de Aldo Stucas. Representaremos el cielo, mi corazón y yo. Por favor. ¿Para qué es dedicado, Capuchino? Este está dedicado para todos aquellos que... Dígalo, dígalo. No, no, no. ¿Algún dato? Para María Ester. María Ester. Déjeme hacer una introducción y cuando entro a adubearla... No improvise, disfrute, disfrute la vida vos. Vamos. ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decírtelo? Que te sigo queriendo. A pesar del tiempo... Nuestro cariño fue corto. Cuenta el chiste, así nos rinó todo. Fule, 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 fule. Y no puedo negarlo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A pesar del tiempo... Nuestro cariño fue corto. Y no puedo negarlo. Que te sigo queriendo. A pesar del tiempo. Cuando te fuiste de mi lado... Cuando te fuiste de mi lado, el cielo se nubló. Y cuando estaba llorando, el cielo conmigo lloró. El cielo, mi corazón y yo, seguimos llorando por tu amor. La verdad que no sé por qué. El cielo, mi corazón y yo, seguimos llorando por tu amor. Y no sé por qué. Fule, fule, fule. Eso. Y quiero... Y quiero que me digas de una vez... Si tú también has llorado por mi amor. ¡Volte! Usted. El tiempo se está pasando. Y estamos desperdiciando nuestra juventud. El cielo. Mi corazón y yo, seguimos llorando por tu amor. El cielo. Mi corazón. Y yo, seguimos llorando por tu amor. Y no sé por qué. Fule, fule, fule. El ritmo. ¡Golpé! Y quiero... Y quiero que me digas de una vez... A vos te digo... Y quiero que me digas de una vez... Si tú también has llorado por mi amor. El tiempo se está pasando. Estamos desperdiciando... Nuestra juventud. ¡Golpé! ¡Gracias!